Bueno, como he estado casi media hora en el UG, ex-UG, pues ahora le ha tocado a Jorge, se ha ido y me ha dejado aquí solo, pero me ha dicho, vas a estar acompañado, no sé de quién, pero bueno. Ay, hola, hola, seguí yo. Ah, sí, es mi esposa, mi querida esposa. Claro, te quiero mucho, venga. Qué viciosa eres. No me ha acordado, no me ha costado todavía, hasta ahora, duelo de 8 a 8, pero hoy, como te he acordado. De 8 a 8, y yo mientras te toco el bizcocho. En fin, qué bonito, qué hermoso. Y nuestra, el Texas, el Ranger War, que en Texas está ahora mismo de vacaciones. Lo echan en, qué va, lo echan todo el día en el chiquillo. Fíjate, como tú, que tienes mucha energy también. Y además que sí, no se me dio la olla, qué va. Qué va. A ti no se te ha ido la olla, pero te gustan las centollas. En fin. Las pii. En fin. Ay, chiquilla, ay, chiquilla. ¿Cómo te gustan las bolas del telecupón? De tanto tocar bolas. Del telecupón. Copón. Copón. Bueno. Copón, bendito. Ay, chiquillo. Ay, chiquilla, ¿qué quieres contar? Cuenta todo ya, o calla para siempre. No, pues venga, yo... Hacemos una vez a mi ovejita. ¿Por qué? Porque como eres un vicioso, un vicioso de mierda, chiquillo, me las he llevado todas a mi finca de Lucía. Mejor así, no hay tentaciones que valgan. Tú o conmigo o no, tronca. Tú no sabes lo guarras. ¿Cómo? ¡Guarras! Guarras, guarras. Que son tus ovejitas. No, no. Tú la ves ahí tan modositas haciendo... Como unos corderitos, nunca mejor dicho. Pero en realidad son unas guarras frutas. ¿Guarras, boluca? Bueno, pues... No. En fin, un saludo al que nos hace los coros en la sintonía de apertura. Ahora, chiquillo. Hey, chiquilla. Que me han dicho que la semana que viene estarás en el cine de Bodrio. Un cine de Bodrio que no se me da, ¿verdad? Que te quedas hace... ¿Qué va? Yo no, yo no. Es el Sudaka. Sudaka de mierda. ¿El Sudaka qué? De mierda. De mierda. No tengo más. Se quejará al Sudaka. Ahora le pagamos más porque hace más cines de Bodrio. ¿Quiénes cines de Bodrio? Antes hacía uno al año o dos. Ahora hace bastante más. Ahora hace 80 años, ¿eh? Y más trabajo para mí, y más trabajo para Suiza, para la vieja. Sí, para Parida, que si no fuera por esto nada. Nada, nada. El Teta 5 está alguna vez ahí. De vez en cuando para... Le dan las sobras. La calderilla. La calderilla, la última mierda, tal. El Teta 5, pero el coño le paga una pasta, chiquillo. Si no fuera por los fenómenos, no ganaría nada de nada. Nada de nada en los fenómenos. Si fueran los fenómenos, muchísimo más dinero. No, pero... No, no ganaría, por supuesto. Bueno, chiquilla. Dame un beso antes, que luego te veo en la cámara. Espera, que esto un poco en marcha. Ponlo en marcha. Con mucha marcha, como dijo aquella. Bueno, que venga, un besito. Venga. ¡Qué viciosa! ¡Gracias! ¡Gracias!